Seis minas clandestinas fueron clausuradas por la Agencia de Regulación y Control Minero en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azoay. Un equipo de Televistazo cubrió el operativo junto a una brigada especial de las Fuerzas Armadas. William John nos tiene el reporte. Llegamos hasta una zona montañosa del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azoay, a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, y acompañamos a una brigada de inteligencia de las Fuerzas Armadas que junto a personal de la Agencia de Regulación y Control Minero ejecutaron el operativo. El grupo recorrió varias minas que estaban operando sin permisos. Algunas estaban escondidas entre monte y quebradas. Sus ingresos habían sido camuflados entre la vegetación o cubiertos con plástico. En una de ellas se encontraban trabajadores que viven en la zona, como Luis Sánchez. ¿Ahora qué harán ustedes? Ya nada, ya nos dejó capsulando y ya no vamos a trabajar, porque no hay opción de trabajar. ¿Qué tiempo tenía trabajando en esa mina usted? Una semana. Sí, recién estamos. ¿Cuánto le pagaban? Veinte dólares diario. Estructuras rústicas, maquinaria, explosivos, algunos tacos de dinamita y lo necesario para seguir cavando debajo de las montañas. Y estoy ingresando a una de las minas que ha sido cavada de forma ilegal. Según la autoridad que regula esta actividad, no hay permisos para este tipo de excavaciones. Pero si seguimos hacia el fondo y podemos observar que aquí hay material que han extraído de la montaña. Vemos algunos picos, otras palas, con el material listo para sacarlo de la mina, que tiene algunas tablas como refuerzo, pero de forma rústica y peligrosa. Incluso encontramos a extranjeros trabajando ilegalmente en las perforaciones clandestinas. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando aquí ya? Oh, quince días ya. ¿Y cuánto le pagaban diario? ¿Le pagaban usted por ahí? No teníamos sueldo. En total, seis minas y túneles inspeccionados fueron clausurados. En algunas bocaminas se encontró explosivos, tacos de dinamita, nitrato de amonio, fulminantes que fueron también decomenizados por parte de las Fuerzas Armadas. En este año en la provincia de Azuay se han clausurado unas cincuenta minas y detenido a doce personas quienes están acusadas de minería ilegal y podrían enfrentar hasta siete años de prisión.